Y de nuevo, la elegancia de la copia Y hasta Los Ángeles, California Y Chicago, BKH Y adivina dónde estoy Y esta va para mi puebla, Tlaxcala Guerrero, Estado de México Y mi Morelos, querido Papi, te cántame No va a querer papá, lo que hiciste, barba de indio Este, ahora no Música No va a querer papá, lo que hiciste, barba de indio Música 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 Música